¡Hola, mis niños! ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy muy contenta porque hoy nuevamente vamos a trabajar con una clase de música. ¡Sí! Así que estoy feliz, feliz porque a mí me encanta la música. ¿Y saben qué? Hoy no vamos a trabajar con los cotidianófonos, sino que vamos a trabajar con nuestras manitos y vamos a percutir el ritmo de una canción. Es una canción muy conocida, así que se les va a hacer muy fácil. Y recuerden que primero tienen que ver los movimientos que hago yo y luego lo hacemos juntos. Así que muy atentos con la percusión. Ya, mis niños, ahora me acomodé un poquito mejor para que ustedes puedan ver todos los movimientos que voy a realizar. ¿Ya? Les recuerdo que los materiales que vamos a utilizar el día de hoy son muy simples. Tan solo necesitamos una mesita y nuestras manitos. ¡Ah! Y estar sentados de manera correcta. Ahora sí estamos listos. Recuerden, primero van a ver los movimientos que voy a hacer y luego lo hacemos juntos. Entonces les voy a mostrar los movimientos que vamos a realizar. El primer movimiento es así. Un, dos, un, dos, tres. Y luego con la otra mano. Un, dos, un, dos, tres. ¿Lo hacemos juntos? Vamos. A la cuenta de tres. Un, dos, tres. Un, dos, un, dos, tres. Un, dos, un, dos, tres. Muy bien. Muy bien. Ahora les voy a enseñar el segundo movimiento. Es un poquito más difícil, pero yo sé que lo va a hacer perfectamente. Y es así con las manos cruzadas. Un, dos, un, dos, tres. Un, dos, un, dos, tres. ¿Vio? ¿Lo hacemos juntos? Vamos. A la cuenta de tres. Un, dos, tres. Un, dos, un, dos, tres. Un, dos, un, dos, tres. Muy bien. Perfecto, perfecto. Y ahora les voy a mostrar cómo iría con la melodía de la canción. Ya. Primero me van a ver y luego lo hacemos juntos. Atento. Dice así. Debajo de un botón, tontón, que encontró Martín, tintín. Había un ratón, tontón. Ay, qué chiquitín, tintín. Ay, qué chiquitín, tintín. Era el ratón, tontón, que encontró Martín, tintín. Debajo de un botón, tontón. ¿Lo hacemos juntos? Vamos. Un, dos, tres. Debajo de un botón, tontón, que encontró Martín, tintín. Había un ratón, tontón. Ay, qué chiquitín, tintín. Ay, qué chiquitín, tintín. Era el ratón, tontón, que encontró Martín, tintín. Debajo de un botón, tontón. Muy bien. Lo hicieron excelente, mis niños. Muy, muy bien. Y cuando lo hacen muy bien, ponemos deditos arriba y decimos... Muy bien, muy bien, muy bien. Réquete bien, réquete bien. Súper, súper bien. Bien, excelente. Están listos para percutir muchas más canciones porque lo hacen muy bien. Recuerden que con esto trabajamos. La percusión, el ritmo y la coordinación también con nuestras manitos. Así que lo hicieron excelente, niños. Les mando un abrazo grande, grande, grande. Muchos besitos y que Dios los bendiga. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.